Bueno, nada bueno. Más de lo mismo, más represión, más capturas arbitrarias, más negligencias en las cárceles. O sea, la gente no ve, si sigue Nayib Bukele gobernando, no va a haber ningún cambio favorable. Al contrario, si él logra la reelección y con una amplia mayoría se va a sentir con más poder y a nombre de ese pueblo que supuestamente fue por él, va a tomar decisiones con las patas directamente, como las que ha tomado en este momento un régimen que ya lleva más de 19 meses de prórroga, más de 200 muertos en las cárceles. Antes eran las pandillas los que asesinaban, hoy es el gobierno que asesina. Pero el gobierno nunca ha dicho, mira, aquí está un custodio, un policía, un soldado responsable. Entonces, premios le da a los policías por capturar, entre más capturas hacen, le dan premios. Eso es lo que vamos a ver más adelante si Nayib Bukele gana las elecciones. La gente está desesperada, ya no hay a qué hacer, porque el pueblo también está engañado. Bukele ha generado una percepción de que es el mejor gobierno, que el país va por buen camino, que aquí pan y circo, ya vienen mis universos. Ahí va a gastar millones de dólares, mientras que la gente no tiene ni para comer. La gente se está muriendo de hambre. Son miles de desempleados que hay ahorita, más los que van a despedir de las alcaldías. Miles de gente todavía sin trabajo. ¿Qué significa eso? Un conflicto social se está generando en este país. Estos días se estuvo reuniendo el secretario adjunto de Estados Unidos con movimientos sociales y con algunas organizaciones. Estuvo, de hecho, en la EDUCA, hablando sobre el Estado de Derecho y las vulneraciones que se ha sufrido, precisamente por el régimen de excepción y otras medidas. ¿Ustedes saben algo de lo que se habló, de lo que se trató de esa reunión? Mire, lamentablemente, Estados Unidos, nosotros pensábamos que el gobierno de Estados Unidos, al menos Joe Biden, iba a ser una persona más coherente. Sabíamos que Bukele tuvo buenas relaciones con Donald Trump, donde le toleraba todo, y con la llegada de Biden pensamos que iba a cambiar la posición hacia El Salvador. Pero ahora, ¿qué dice el funcionario representante del gobierno de Estados Unidos? Que ahora depende de los salvadoreños. O sea, que si aquí, miren, lamentablemente, si un animalito va con una camisa de Nayib Bukele, la gente vota por ese animal. Es el problema que está pasando ahora. La marca la han vendido tanto que la gente la acepta porque la ve todos los días en los medios de comunicación. Hay más de mil videos cada minuto hablando de Nayib Bukele, circulando en todas las redes sociales. Influencer pagado con nuestros impuestos. Ahí vemos una muchacha, no sé si es dominicana o de Puerto Rico, viajando a El Salvador hablando en bien de Bukele. ¿Cuánto cree que esta mujer está ganando? 12 mil dólares, ¿para qué hablen bien de El Salvador? ¿Y cuántos hay así en Colombia, en Estados Unidos, en otros países? Entonces sentimos que le están quitando dinero a educación, a salud, para pagar más troles, para equipar más a la Fuerza Armada, en lugar de preparar condiciones para que los jóvenes se preparen académicamente, en proyectos educativos para que puedan ser buenos profesionales en el futuro. Solo cárceles ofrecen a los jóvenes. Una cárcel de lujo. Bukele se enorgullece de tener la cárcel más grande. En lugar de decir, mire, tengo la universidad más grande de este país, la más moderna, un instituto tecnológico, el más moderno de América. Pero él se da el lujo de decir, tenemos la cárcel más grande y más moderna de este país, donde dijo que iba a castigar a los criminales, a los verdaderos pandilleros descuartizadores. Pero resulta que hasta el gimnasio les ha puesto ahí médicos para que los atiendan, psicólogos para que los atiendan. Pero la gente se muere en Izalco, en Mariona. Ayer estuvimos acompañando a un joven que murió con insuficiencia renal. La esposa buscó la PDH y no le escuchó. Le dijo que viniera en noviembre y el muchacho murió hace dos días. Eso es lo que pasa en este país.